y ya está con usted esta noche Diego Petersen. Diego, ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas noches, ¿Cómo estás? Fin de semana. Ya, 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 es viernes. Huele a viernes. Bueno, se se siente, se sabe. Pero bueno, hay temas esta semana, sin duda, tema de la línea tres, y los anuncios que ha hecho el presidente López Obrador, me parece que son buenas noticias saber que ya por lo menos lo tienen en la agenda, Diego. Bueno, así lo dijo él en la rueda de prensa de ayer en la mañana, dijo, le tengo una buena noticia a los calescienses, vamos a terminar la línea tres antes de diciembre. Lo dudo, ¿No? Dice que, digamos, falta de ejercer cuatro mil quinientos millones, es lo que él calcula, me había dicho que eran mil, faltan cuatro mil quinientos, pero los otros tres mil quinientos los vamos a hacer de de dinero que estaba destinado a otras cosas, básicamente al tren de Toluca a México, lo van a invertir para terminar este año. Yo, vamos a poner que la fecha no va a ser diciembre, porque simplemente de pruebas siempre nos han dicho que son seis meses. Entonces, hay que terminar primero. Las que sí se inauguraron, las pruebas dinámicas. Las pruebas dinámicas, que esa es la farsa del siglo. ¿Y por qué la farsa del siglo? Porque yo creo que aquí lo que es terrible ha sido el cinismo de los priistas, que salieron a hacer una manifestación exigiéndole al presidente que terminara la línea. Cuando fueron incapaces, como cuando era un gobierno de Jalisco, de exigirle al gobierno de Peña Nieto lo más mínimo. Veíamos todos que la línea se estaba retrasando, que no había información, que había un montón de contradicciones, y nunca abrieron la boca. Y ahora, que dejaron el desastre, salen a decir, le exigimos al presidente que venga a terminar la línea tres, lo cual, aparte de cínicos, son chingaderas, Raúl. La tema es que nadie sabe, por cómo quedó, cuál es la situación real de la línea tres. Hay un montón de información contradictoria, desde si ya cambiaron los neoprenos o no los han cambiado, desde si está terminado el túnel o no, desde si se inunda o no el túnel, y a la medida que esa información va fluyendo como rumor, en vez de abonar, pues solo estorba a la certeza que podamos tener sobre la línea tres. La buena noticia, pues, es que sí vamos a tener línea tres, aparentemente, la mala es que seguimos en la opacidad absoluta. A ver si hay también, perdón y olvido, pero... No, sería chingadera, Raúl, ¿no? Sería, sería totalmente. Otro tema es, bueno, siguen las estafas consolidándose, observándose estafas maestras, el estilo, el tipo, el cruzando información. Santiago Nieto, el que es el encargado de la investigación de la unidad de investigación financiera, de la Secretaría de Hacienda, dice que encontraron una universidad que había recibido, después de un rebote de 22 bancos, 150 millones de dólares, es decir, 3 mil millones de pesos. Hoy se sabe que esa universidad fue la Universidad de Hidalgo, que tiene 2 mil 500 millones de presupuestos. ¿Cómo recibe una universidad que tiene 2 mil 500 millones de presupuestos, 3 mil millones de un rebote del extranjero? El rector dice, no hay nadie regular, lo vamos a aclarar todo, pero eso, dice, solo puede hablar de eso el patronato, porque el patronato de esa universidad es la que maneja la cuestión financiera, cosa rarísima, porque el patronato normalmente no maneja lo financiero, el patronato consigue dinero, no, este, bueno, llegó, no administra, llegó por el patronato, entonces que el patronato está manejado por, como en casi todas las universidades, como tú comprenderás, hay un jeque, ¿sí? O una figura. Cacique. Un cacique, ¿no? En el caso de Hidalgo, se apeda, es un señor de apellido Sosa, le dicen la Sosa Nostra, imagínate nomás a la administración que maneja la Universidad de Hidalgo, o sea, hay peores que Jalisco, es lo que te quiero decir, o sea, o no somos el único caso, ¿no? Y, este, la Sosa Nostra es la que recibió este dinero, todavía no está claro de dónde viene, viene de un rebote de, este, de 22 bancos, entonces, todavía no han definido de dónde, cuál fue el origen de ese dinero, ¿sí? Lo que está claro es que recibieron dinero no, este, no claro. Bueno, lo que está gravísimo es que este señor, que era un activo priista de Hidalgo, se cambió a Morena. ¿Habrá perdón y olvido? Esas, sí son chingaderas, Raúl. Oye, pero es el mismo esquema que se utilizó en lo divulgado en la estafa maestra a través de universidades públicas. Aparentemente, sí, ¿sí? Este, pero no, como no está claro si el origen es alguna secretaría, todavía, porque saben cómo llegó, no sé, todavía no han, o no han dicho cuál fue el origen de esos recursos, sino fue para lavar dinero, ¿sí? O este, de otro, de otra institución, o de alguna de las secretarías que ya se ha dicho, que eran la CEDATU y la CESOL, que usaron a las universidades para exprimir dinero público y mandarlo a las campañas. Pero ya está en Morena. Ya está en Morena. La Sosa Nostra. Diego, muchas gracias, buen fin de semana. Yo sé que nos ve, le seguimos.